Oppenheimer es la nueva película de Christopher Nolan. Se encuentra en los cines de todo el mundo cosechando una cuantiosa recaudación. El filme plasma en pantalla grande la vida de Robert Oppenheimer, el físico teórico que contribuyó a la creación de la bomba atómica, en la que fuera su crucial participación en el proyecto Manhattan. Lo que ha llamado la atención es que una semana posterior al estreno, uno de los nietos del físico dio su opinión sobre la obra. El director de la cinta, Christopher Nolan, se basó en el libro American Prometheus, un texto ganador del premio Pulitzer que recorre la vida de Oppenheimer, de la forma más detallada posible y que tardó unos 25 años en ser escrito. Charles, el nieto de Oppenheimer, tuvo la posibilidad de ver la película y además de expresar que pudo disfrutar de grandes pasajes de la trama, aseguró que hubo un momento del filme con el que no estuvo nada de acuerdo. Se trata de un pasaje en donde el joven Oppenheimer inyecta veneno en la manzana del profesor de su universidad. Fue un problema en el libro, si lo lees con suficiente atención, los autores dicen, realmente no sabemos si sucedió. No hay constancia de que él haya intentado matar a alguien, esa es una acusación realmente grave y es una revisión histórica, explicó el descendiente del creador de la bomba atómica.